Sin ningún problema, pero no los he visto. Me voy entrando aquí apenas con ustedes ahorita. Pues es el tema con Héctor Parra, querido público. Vamos a ver qué pasa el 15 de mayo. ¿De dónde podemos ver esos videos? No, no sepan. Y la verdad es que ahorita vi unos comentarios de unos videos. No sé cuáles videos son. No tengo idea. Y ya los veré. No. Y si veo que hay algo, pues le preguntaremos a la abogada. Sin problema. Dice por acá... Claudia, lo más acertado que dijo la abogada es que ella no puede opinar del caso. Que no conoce porque no tiene la carpeta de investigación correspondiente. Para los conductores de espectáculos lo entendieran también. No, Claudia, efectivamente. Pero creo que también tengo derecho a preguntar. Ahí tenemos ya la respuesta. Ya nos queda muy claro. Pero creo que tengo derecho a preguntar. Porque se me hace muy extraño que haya personas acusadas de lo mismo. E incluso con más denuncias que el señor Héctor Parra. Y les fue muy bien. Y el señor Héctor Parra le fue... Pero lo mandaron al averno. O sea, entonces nada más es como una pregunta que quiera que se me ocurrió. Y tengo todo el derecho a preguntarla. Ya la abogada nos contestó. Y ya tuvimos la respuesta. Bueno, pues ahí está, querido público. Oigan, vámonos con nada más y con nada menos ahora que con... Sale el sol, que ya se dio a conocer rápidamente, que hubo cambio de productores, ¿no? Que ahora en vez de Adrián Patiño, que está en estos momentos produciendo y que dicen que lleva tiempo que no se presenta. Bueno, han dicho que a la cosa es mejor a Adrián Patiño, que yo le mando un... Nunca he trabajado con él, no lo conozco, pero pues bueno, al final del día. Pues ahí está sacando la chamba adelante. Pues ahora sí que sale él y que entra Dio Lluveres, que él fuera productor de Venga la Alegría. Es un productor muy joven. Después se lo llevaron a Telemundo, ya no está en Telemundo y dicen que ahora regresa a producir el matutino de Sale el Sol. Me gusta, me gusta la idea que sea alguien joven porque Dio ha llevado muy buenas propuestas a la televisión. Eso es una realidad y seguramente va a ser algo bueno ahí con Sale el Sol. Ojalá, ojalá y con esa oportunidad que le estén dando por refresque el programa. Pero tras la llegada de Dio Lluveres, que sabemos que es muy amigo de conductoras como Anet Kuburu, Laura Gee y de varios, dicen que está en la mira que saquen a algunos conductores de Sale el Sol y metan, por ejemplo, a Anet Kuburu de conductora titular. Dicen por lo que me dijeron ayer, yo no estoy confirmando nada, ni estoy como... A mí lo que ayer me comentaron por ahí, gente de imagen, es que se escucha que salga Paulina Mercado, que a mí me encanta la verdad como lo hace en televisión por el mercado, pero bueno, no es nada... A mí nada más les digo lo que a mí me contaron, que saldría Paulina Mercado desgraciadamente y... Desgraciadamente porque se me hace buena, pero también a la vez me da gusto que entre Anet Kuburu, porque ahora sí que Anet también me gusta su trabajo. Entonces entraría Anet Kuburu en su lugar y por ahí sé que podría también estar ingresando Laura Gee en la tercia de espectáculos, ¿no? No sé si sacarían a alguien de espectáculos, pero que entraría Laura Gee. Es lo que me están comentando de Sale el Sol. Se quedan Gaby Prieto, se queda Jan Duberger, lo que me dicen, que sacarían a este chico extranjero que no sé cómo se llama la verdad. Y hay una chavita, güerita también, que tampoco... Es que no veo el programa, no sé. Pero bueno, que esta chavita, güerita y el chico de este extranjero se irían de Sale el Sol y que entraría... Y Paulina Mercado dicen que también. Y entraría Anet Kuburu, que se queda Jan Duberger, que se queda esta Gaby Prieto y que entraría un hombre más que no se sabe quién pudiera ser. Y que en los espectáculos no saldría nadie, pero que meterían a Laura Gee. Es lo que dicen. ¿Quién sabe la verdad? Pero bueno, pues ahí está la información que se tiene al respecto con Sale el Sol. ¡Suscríbete al canal!